Ya se conocen los rivales de Argentina y Francia en octavos. El Real Madrid ya tiene sustituto para Karim Benzema. Y atención porque el PSG está en venta. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia? Pues United, espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Ya arrancamos el Post News con la victoria de Argentina frente a Polonia que le mete directo en octavos de final. Messi falló un penalti en la primera parte que atajó Chesny, pero en la segunda Alexis McAllister y Julián Alvarez metieron el 0-2 definitivo. Un resultado que hace que Argentina se enfrente a Australia en octavos de final. Y en el otro partido del grupo México ganó, pero no fue suficiente para clasificar a octavos de final. Empatados a puntos y a diferencia de goles pasa Polonia, así que Polonia se enfrentará a Francia. Y en el grupo de Francia que estaba clasificada, finalmente pasa como primera de grupo pese a perder contra Túnez. Un gol de Karim en la segunda mitad adelantó a los africanos y en el último minuto marcó a Antoine Griezmann. Sin embargo, el gol fue anulado por falta de Conaté. Un resultado que era buenísimo para Túnez, que es su tercera victoria en la historia de los mundiales, pero que no le ha servido para meterse en octavos de final, porque en el otro partido Australia sorprendentemente le ganó por 1-0 a Dinamarca. En el 60 marcó Matthew Lecky para los canguros. Un gol de Matthew Lecky que sella un pase histórico, porque además es la mejor clasificación en fase de grupos de Australia. Y su segundo pase a octavos de final de una Copa del Mundo, la última vez, fue en Alemania 2016. Repasamos la actualidad de la selección española, porque este jueves la Roja juega contra Japón, el último partido del grupo y el que decidirá quién es primero y segundo. Luis Enrique ya ha anunciado que no quiere especular para nada y que quieren ser primeros de grupo. Tú imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. Otra de las noticias de la rueda de prensa ha sido sobre Ansu Fati, el jugador del FC Barcelona, no ha disputado ningún minuto y Luis Enrique ha dicho lo siguiente. Fue el último en entrar en la lista, estoy encantado con él, pero hay ocho delanteros que literalmente vuelan. Y en relación con Ansu Fati, la pregunta del quiz del Post News de hoy es la siguiente. ¿Contra qué selección fue Ansu Fati por última vez titular? Ya sabéis, como siempre, dejad vuestra respuesta en comentarios, que al final del vídeo daremos la solución. Y vamos ahora con más noticias del Mundial, en este caso de lesiones, porque ya se conoce el alcance de la lesión de Nuno Méndez con Portugal. Todo hace indicar a que se va a perder lo que resta del Mundial, aunque si Portugal llegara a una final, estaría en la fecha de límite para poder llegar recuperado. Y de Portugal nos vamos hasta Uruguay, el rival de grupo que, atención, no podrá contar con Araujo frente a Gana. Es un partido clave en el que a Uruguay solo le vale la victoria, pero el central del Barça no va a estar recuperado. Y de una selección a la que solo le vale la victoria, a otra que también le sucede lo mismo, es Bélgica, que en los últimos días se ha hablado y mucho en los medios sobre la situación interna de vestuario. Ha salido Roberto Martínez a hablar sobre ello. Que los fans reales de Bélgica disfruten de la mejor generación del fútbol belga y no hagan caso a las fake news que aparecen. Nos vamos hasta Barcelona para comentar las últimas palabras de Eric García, un jugador que aún no ha debutado en el Mundial y que le han preguntado por la polémica con Vinicius en el Clásico de la temporada 21-22. Recordamos que el defensa catalán le dijo tú el año que viene balón de oro y ha dicho lo siguiente en Radiomarca. En el último Clásico él vino a decirme algo y las cámaras lo grabaron. Me pregunto por qué eso no salió y lo mío sí. Y atención, porque el Barça está siguiendo muy de cerca a esta estrella del Mundial. Jordi Cruyff, el director deportivo del Barça, ha comentado en declaraciones a Raku que está impresionado con Mohamed Kudu. El Mundial sirve como escaparate para que las direcciones deportivas de los clubes se puedan fijar en nuevos jugadores. Y es allí donde ha destacado las actuaciones de Mohamed Kudus, jugador de Ghana. Cruyff ha afirmado que siguen a Kudus desde hace tiempo, pero que no contemplan su incorporación inmediata. Más información del Barça para comentar que el club catalán no se presentará en la próxima asamblea que hará la Liga en Dubái. Así lo ha comunicado el Barça en un comunicado y en el que recordemos que la Liga ha convocado a todos los clubes con carácter de urgencia. Momento ahora de hablar del Real Madrid y atención a lo que apunta el diario Marca, ya hay precio por Enzo Fernández. Según apunta el rotativo español, al Real Madrid le van a costar unos 100 millones poder traerle al Santiago Bernabéu. Hay que recordar que la cláusula de rescisión es de 120 millones. Hay que tener en cuenta que el 75% de la venta es para el Benfica. El otro 25% sería para River Plate. Y de un futbolista que puede llegar al Real Madrid a otro que también puede hacerlo, porque atención la noticia es que el Real Madrid busca reemplazo para Karim Benzema. Obviamente se confía con el delantero francés, pero quieren buscar ya una alternativa de futuro y en este caso apuntan desde Italia que podría ser el delantero serbio de la Juve, Blaubic. Hay que recordar que en enero de 2022 la Juventus pagó 80 millones de euros a la Fiorentina para hacerse con sus servicios. Aún así el Real Madrid no es el único club que piensa en el serbio de cara al próximo verano. También hay otro nombre de un club importante como es el Manchester United. Viajamos hasta Inglaterra para comentar novedades del mercado. Y es que el Chelsea está obsesionado con la incorporación de Jude Bellingham. El propietario del Chelsea, Todd Boelly, tiene entre ceja y ceja fichar a la estrella inglesa, según apunta De San. Boelly lo considera una pieza clave en el nuevo proyecto del Chelsea, ya que es uno de los mejores jugadores ingleses. Nos quedamos en Londres para comentar que el Chelsea también quiere reforzar la portería. El nombre en cuestión sería Diogo Costa y el conjunto blue estaría dispuesto a pagar hasta 70 millones de euros. El fichaje del meta del Porto tendría consecuencias y es que Kepa podría haberse perjudicado. Según el diario Abola, el Chelsea ya se habría puesto en contacto con el representante de Costa, Jorge Méndez en este caso. Y ojo porque la revelación de este Mundial ya tendría pretendientes. Se trata de Cody Gakpo y el equipo que lo quiere es el Manchester United. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo de Old Trafford, el conjunto red débil ya está pensando en su sustituto. Y ven en el jugador del PSV el recambio perfecto. La verdad es que Gakpo se está saliendo en este Mundial y ya lleva tres goles. Además, el periodista especializado en mercato Fabrizio Romano ha asegurado que el PSV estaría dispuesto a vender a Gakpo este mismo invierno por 50 millones de euros. Y nos vamos ahora hasta Alemania, hasta la Bundesliga, porque hay que hablar del delantero de moda. Ahora mismo en Alemania es Niklas Fulkluk y es el que marcó el gol frente a España. Este miércoles es noticia en el diario Bill porque parece que podría salir del Werder Bremen este próximo mercado. Según apunta dicha información, varios clubes ya se han interesado y la cantidad de salidas serían unos 20 millones de euros. Hay que recordar que lleva 10 goles en 14 partidos en esta Bundesliga. Y nos vamos ahora hasta Francia, hasta la Liga, para hablar del PSG, porque atención, Qatar quiere vender el club. Obviamente no estamos hablando de la totalidad de las acciones, sino estamos hablando de un 15% como máximo. Y es que durante este Mundial de Qatar, en alguna entrevista al que la EFI ha dejado caer la posibilidad de que esto suceda, sobre todo para expandir aún más internacionalmente la marca Paris Saint Germain. Además, tal y como apuntó el propio presidente en una entrevista al Financial Times en Doha, dijo que el valor de mercado ahora mismo del PSG es de 4.000 millones de euros. De esta manera, una venta de un 15% supondría una plusvalía muy importante, teniendo en cuenta que Qatar compró al PSG en 2011 por solo 70 millones de euros. Y atención al bombazo, porque Cristiano Ronaldo, después del Mundial, podría acabar en Arabia Saudí. Y es que el Al-Nasar le ha ofrecido 200 millones de euros por temporada al portugués. Cristiano firmaría por dos temporadas y media y cobraría alrededor de 500 millones de euros. De momento, Cristiano no se ha decantado, según informa Fabrizio Romano, y decidirá después del Mundial. Y acabamos el bloque de fútbol internacional con la noticia de que Pelé se encuentra en el hospital. Según apuntan distintos medios del país, la leyenda tendría insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ha hablado su hija públicamente y ha dicho que no es una emergencia y que espera verle a final de año. Y vamos con la respuesta a la pregunta del quiz del Post News de hoy. ¿Contra qué selección fue por última vez titular Ansu Fati? La respuesta es contra Jordania. Partido amistoso donde Ansu Fati marcó gol. ¿Lo recordabais? Bueno, y hasta aquí el Post News Familia. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like suscribir al canal si todavía no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego familia!